Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola que tal, hoy 15 de diciembre esta serenata con mucho cariño para el grupo de adulto mayor Villa Claver De parte de Cristian Gómez y su equipo de trabajo al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva esta mañana! ¡Que vengo a salvarte! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva tu solución! ¡Irna se ha dejado! ¡Que viva la fiesta de Dios! ¡Que viva la fiesta de Dios! ¡Que viva la fiesta de los hombres! ¡Que viva la fiesta de la gama! ¡Sí! 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 ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias a ustedes! ¡Sí, señor! Bueno, esta es de Renatas con mucho cariño para el grupo de adulto mayor Villa Claver Y la aplauso muy fuerte Esta es de parte de Cristian Gómez y su equipo de trabajo Para todas y todas ustedes Y vamos a iniciar con esta canción para la señora Flor Marino Es un premio de baño, si me lo maten ¡Buenas malditas! ¡Buenas malditas! ¡Buenas malditas! ¡Buenas malditas! ¡Buenas malditas! ¡Buenas malditas! Vamos a cantar una canción que cantamos Vamos a celebrar un tipo si un cumpleaños Vamos a decir que con amor Que lo felicitamos Que sigamos viendo mucho más Que la Virgen tiene que olvidar De admirarte, de tan la vida, de tan la vida Y las felicitas Y que nos cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión 2 Porque nos vamos a dar feliz Que nos vamos a dar feliz Con el instante de carona y gría Compartir esta gran canción Pensión de la paz Pensión de la paz Pensión de la paz Mis felicitaciones Que cumplan muchos días más Que la Virgen te cuide Que la Virgen te cuide bastante Porque yo en mi barrete También cuidaré Mis felicitaciones Y mis cumpleaños Con el aplauso Un buen buen grito Para nuestra cumpleaños Que vives un saludo Pero vamos a iniciar de canciones Bien bonitas Bueno, muchísimas gracias Bienvenidos Compañeras Este sobrecito Este sobrecito que tengo aquí en la mano Es para la señora Flor Ella se merece muchísimo Ella es la persona que nos ha enseñado Que ha estado con nosotros En el final de las malas Entonces, por favor Un aplauso para todos Un aplauso para todos No, 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 no No, no te la sabes Gracias Un aplauso para todos Primero Vamos a continuar con la venida bendita Pero antes vamos con las caloritas de flor tan lindas mis amores muchas gracias Dios las bendiga y les multiplique mucho más, con vida con salud, con armonía y con ese carisma que todos tenemos de mucho amor, gracias pero ahora sí vamos con esto que dice la bella bendita, que es lo que todos ustedes se lo saben y lo que podemos hacer es un amigo por ti le faltan horas al día para seguirnos que miedo apenas fue la heredad y hoy no se ha dejado en el cielo solo dos penas al pasar y es lo que está sucediendo nos vuelve la sangre y las penas van a tener lo que sentimos y vamos a Dios en la tierra para morirnos donde enterar tanta muerte es lo que tanto vivimos y el salón así despacito y alagremos en el destino tú eres este amor de todo un poquito es el odio y el camino que tiene la fe y la venida de ti es así señor y échale un ritmo y aplausos a los seres y el salón así despacito y el salón así despacito y alarguemos en el destino que nos horas lo y eso es el abrazo y buen día que se escucha Bueno, vamos con esto que dice que amaría toda la vida Esto dice así Que amaría toda la vida Todos los años, las veces y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras con el fin y mi corazón Mientras las flores de mi amor En primavera Ver el veneno, aumenta el calor Por mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Entra en mi vida una nueva ilusión Y en el cielo tendrás el hueco De mi corazón Eternidad Tendrás las flores de mi amor En primavera Ver el veneno, aumenta el calor Por mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Entra en mi vida una nueva ilusión Y en el cielo tendrás el hueco En el otoño, cuando las hojas caigan En el otoño, cuando las hojas caigan Y en el otoño, cuando las hojas caigan En el otoño, cuando las hojas caigan Y en el otoño, cuando las hojas caigan Y en el otoño, cuando las hojas caigan Así que escucho su amor, suerte me quiere mucho Y que este mundo se siente, me nace del corazón Corazón, me nace del corazón Que no sé, que no sé, que no sé, que no sé Que no sé, que no sé, que no sé Porque me nace el ritmo, pero es que me aguanto más Este amor me destina, me nace del corazón Y el corazón me domina, usted me ha enamorado Quiero decirle a qué cosas, que más que poquito tiempo Sintiendo decir por usted, quiero beber de su lado El amor divina, y guardarle a su beso Me estoy moliendo de ser, quiero sentir sus brazos Sus manos que me caricen, quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor, hace que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este mundo se siente Me nace del corazón Corta el aplauso, que se siente bienvenido para todos ustedes No olvidamos de canciones para que sigan disfrutando de esto Bueno, yo voy a ver a todos ustedes Y si yo no me duro, muchachos Mi madre nos dejó Para catalear mi madre yo no necesito Que se me dejó Desde la madre que traigo serenado Tengo en sentir la emoción Mamita linda, mamita linda, por favor, anda la puerta Ahora que escuche lo que dice mi canción Mamita linda, es que reina con sentida De su cariño, de lento, de la fe De su consejo, de mi sueño, es que brinda Mamita linda, querida Mamita linda, es que reina con sentida Quiero llenar de un lado, necesito de flores Amor de mis amores, y de mis alegrías No necesito, que tienes de mano Yo quiero mostrar Mi amor en todos los dos días Y échale bonitos, siga llegando Música Maravillosa Dormitos, con amor y perfumados Sincre alegría Y mi corazón produjo Forí grande, soñiga, maría Su arrojuz con el sol Que hoy llegue a ser de la caña Pueblos un poco el cristal Luchosa alegría Pueblos un cariño En tu pichada Respeñe en el mar Y te lo siento con el amor Dice el dios odio Y las marquinas arriba que se escuchen las palmas Son palmas, 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 palmas Con el amor a mi madre Voy a dejarla para cantar Y aunque me digan tu parte A mí no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no lo voy La vida se está acabando Y tengo que me abandonar Me dice Adiós con botellas de vino Adiós con botellas de vino Adiós todos mis amigos Adiós con botellas de vino Adiós con botellas de vino Y todo es maravilla, maravilla Adiós con botellas de vino El nombre que yo me dejo Bueno, nos vamos con el zapateo del mariachi Las palmitas que se escuchen arriba Cha, cha Un, dos, tres, mariachi Un, dos, tres, mariachi El baile del perro Ustedes, que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile de lado Ay, el baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile bajado Ay, 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 ¿dónde están las solteras? Bueno, cada una va a agarrar un mariachi La que alcance Uno, dos, tres, cuatro y cinco mariachis Cada una va a agarrar un mariachi Agárrenlo Agárrenlo Así Lo van a agarrar de la cintura De la cintura De la cintura, mamacita Eso, y nos vamos a bailar Eso, ahí detrás Y nos vamos para así que dice Un, dos, tres, cuatro Se prende la fiesta Esta noche va, bebé Trégame la maicela Porque voy a ser rucho Ser rucho Ser rucho Porque voy a ser rucho Ser rucho Ser rucho Que yo soy el que la clava Clava Clava, 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 clava Claca, 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 claca Y yo soy su carpintero Ay, mamá Ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá Ay, mamá Bueno, pásenle a la chica al frente Mirando al mariachi De frente al mariachi Las dos Las dos ahí mirando hacia acá Y nos vamos con esto que dice Va a bailar con el mariachi Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile bajado Ay, al otro lado Baile del perro Que lo baile de lado Eso Que lo baile bajado Que lo baile bajado Y en mis días y mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños que contemplo Y yo te digo Ay, florecita Y en mis días y mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños que contemplo Y yo te digo Ay, ay, ay Eso sí me gusta, ¿no? A ver, ¿cómo dice? Ay, ay El aplauso bien bonito Para todas y todos ustedes Bueno, el aplauso muy fuerte Para todas ustedes Que se escuchen Continuamos con este homenaje De parte del mariachi Esto que dice Sabes uno Y esto dice Así No sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Y no sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a explicar Sabes una cosa Te quiero, Madre hermosa, y te entrego en una rosa La vida que me pueda ganar Gracias, el cielo, tu adentro no sigo Tu adentro no sigo, gracias, el cielo Y lo encuentro en las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí, tu alma te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me puedo ayudar si estás teniendo Sabes una cosa, sabes una cosa Un fuerte aplauso que se escuche y bonito para ustedes Bueno, hasta aquí nuestro show Pero no nos queremos despedir Sin la última canción, sin la canción de la ñapita ¿Qué canción quieren escuchar? ¿Con qué canción nos vamos? De pronto, señora Flor, si quieres escuchar alguna canción ¿De qué artista te gusta? La ley del mundo La ley del mundo, listo, para que se pongan a bailar Bueno, nos seguimos con eso ¡Échale bonito! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 La misma noche que me ahorro cambiaste, también cortaste aquella puerta Te imaginaste que si la veías, pa' ti sería como una frenta Se te olvidaba que en Madrid sabía, lo que juraste en nuestra noche y miel Y que a su modo también podría, recriminaré por un reproche No sé si crean las extrañas cosas, que de mis ojos, tal vez te asomen Las pecas nuevas y al maguey de brotar, vienen madenadas por nuestros nombres El aplauso bien bonita para todos ustedes Un gusto haber estado acompañándolas aquí, celebrando este día tan especial Nosotros somos el mariachi, hoy en primera clase, hasta una próxima oportunidad ¡Chao, chao! Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Elổihlal Mons Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen beDugo 너무 몇 morts El mars лет no hay uno como en Chernt500 típico de comomeralo Es bem, pero nos vemos el próximo tema Que nos vemos en el próximoneo Para abajo, el próximo tema Gracias.